Soy de la calle, yo soy de barrio Suscríbanse, denle like, comenten y luego de que se suscriban, denle a la campanita que está ahí adelante Pueden contactar con nosotros por medio de las redes, en mi Instagram, Twitter ¿Cuál es la otra? Facebook Has olvidado el WhatsApp, has olvidado el WhatsApp, tío, di el WhatsApp 809-609-4641 Nosotros no le cobramos a nadie para salir en la serie tampoco Así que Dios le bendiga Y ya ustedes saben, nos vemos en la próxima vuelta Dios le bendiga mi gente Soy de la calle, yo soy de barrio Soy como soy Calle, yo soy de barrio Soy de la calle, yo soy de barrio Soy como soy Así que la calle, mi cultura, mi lección Y ya ustedes saben, nos vemos en la próxima vuelta